Se inspeccionan ejidos de Sintalapa y se proporciona el cuidado de la salud. Mantener informado a las comunidades de las medidas preventivas ante el COVID-19. Nueva Tenochtitlán y Lázaro Cárdenas acatan instrucciones para garantizar bienestar. Sintalapa y Figueroa Chiapas, con el propósito de mantener informado a los pobladores de las comunidades y acatar las instrucciones de salud para actuar inmediato ante la contingencia por el COVID-19, el presidente municipal instruyó al área de salud visitar los equidos Nueva Tenochtitlán y Lázaro Cárdenas para promocionar el cuidado de la salud y las medidas preventivas. Esas acciones son de gran relevancia en la actual situación y en la vida cotidiana, inculcando los valores y conocimiento importante a las personas para contrarrestar esta pandemia con las medidas y evitar la propagación del contagio. Ante esas acciones, el Edil mantiene firme el compromiso de no bajar la guardia ante momentos difíciles por los que se vive en el mundo y no minimizando las posibilidades del municipio. Ha redoblado esfuerzos y ha acatado las instrucciones ante el municipio. La suma de esfuerzos de la sociedad civil y el empeño del municipio rinde frutos como en la actualidad. Nos mantenemos positivos ante la actual contingencia, no registramos casos, pero eso nos motiva para bajar la guardia. Continuaremos brindando la atención necesaria y fomentando actividades para la prevención de la salud, junto al Isoledil. Se fomenta la cultura para crecer la sana distancia entre individuos, mantener la higiene personal y laboral, lavado correcto de manos, así como el uso adecuado del cubrebocas y el gel antibacterial. Gracias por ver el video.